Todo el tiempo Ángela es una desgraciada Momento, yo no soy hija de mi tío Pepe La que es hija de mi tío Pepe es Ángela ¿Saben? Parece una historia de nunca acabar Pero bomba, Majo Aguilar La popular cantante del regional mexicano Quiere darle fin a todo el hate que se le viene acumulando Día tras día Tú te preguntarás Pero señorita exclusiva, ¿qué está pasando? Pues es que mi reina La compositora ya está harta de que cada palabra que diga Los medios lo vuelvan tres indirectas hacia su prima Ángela Aguilar Sí, la chica de los vestidos que ahora es la esposa de Nodal Y es que con tremendas polémicas que se han ganado estos dos Los últimos tres meses Han arrastrado al ojo público a toda su familia Que a su papá, que al tío, al hermano y ahora a la prima A todos les tocó una rebanada del pastel sin sobra Pero ahora la prima ya echó chispas y lanzó ayer un comunicado dirigido a todo el mundo Pero se le salió un poquito de las manos porque llamó desgraciada a su prima O sea que es aquí cuando te damos la respuesta a tu pregunta Pues sí le dijo eso Pero antes escuchemos qué nos tiene que decir Ya no voy a hablar nada, 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 nada de mi familia No voy a decir absolutamente nada porque es... A ella le molesta el cómo todo se saca de contexto que su mejor solución es callar ¿Será ese el acierto? Pues ella conoce muy bien la industria del entretenimiento Y sabe a lo que se abstiene Pero que hay un límite Donde es una cosa terrible como todo el tiempo me quieren estar contrapunteando Con Ángela, con mi tío Pepe Inventándose cosas No sé por qué jalo tanto esto de... Entre los chismes me refiero Este tema de que si estoy enojada Y que si me hicieron, que si no me hicieron Yo... A mí nadie me ha hecho nada Y a ver qué pasó Ay, ay, ay Majo reafirma que tiene una buena relación con su prima y su tío Lo que le entristece es que quieran generarle rivalidad con su prima Pues es que la diferencia de edad entre Ángela y Majo es de 9 años Para ella es su primita Y sí, hará a sus choco cajeteada Pero así es la vida Así adquiere experiencia Me preguntaron en una entrevista en el aeropuerto Que si yo invitaría a Ángela y a mi familia a mi boda Si en algún momento me llegó a casar Y yo dije que sí Y las notas, las notas son Majo lanza fuerte indirecta Y así invitaría a su familia Por favor ya paren con todo esto Bueno, en este punto sí causa una controversia su respuesta de sí La invitaría a mi boda aunque tú no me hayas invitado Ustedes invitarían a su prima Aunque públicamente tu primita te haya ignorado Hmm, tómalo con pinzas Pero responde, eh Pero si eres todo florecitas No hay de qué preocuparse Me preguntaron sobre el cuerpo de mi prima Me preguntaron si mi prima Es más, no lo voy a decir Pero me preguntaron sobre Si mi prima usaba ciertos trucos o no En su cuerpo Y yo me reí Porque cuando me parece algo absurdo Me río Pero después le estoy pensando Y dije, no me entendía por qué haber reído Ella menciona que es su costumbre reír Cuando algo le parece absurdo Pero su risa hizo que internet explotara Y ahí entendió que no debe ni reír Ni sonreír Ni mirar mal Nada Nada de su fama Si quiere salir bien parada de ahí De verdad Es Fuertísimo Como todo el tiempo Nos quieren estar contrapunteando Todo el tiempo Mi tío Pepe es un malo Todo el tiempo Ángela es una desgraciada Momento Yo no soy hija de mi tío Pepe La que es hija de mi tío Pepe es Ángela Pues a la cantante Ya la tienen Hasta la letra J De escuchar insultos hacia sus parientes Y resalta que su tío Pepe Siempre la apoyaba cuando inició su carrera Siempre pendiente Prestándole su estudio Tan lindo el señor Pepe Mil corazones al don Y en otra pantalla El conductor Gustavo Adolfo Infante Supone que A mí me late Que hubo bronca familia Me late Probablemente hubo Hubo algún reprochito Cuando ella no quería contestar O sea A lo mejor sí Pues con la risa del aeropuerto Las notas salieron volando Por todas partes Y no le quedó de otra Que salir a aclarar Lo que realmente pasó Pero bueno Ahora nos quedamos Sin Majo Aguilar Y las opiniones de Zulina ¿Ustedes escuchan su música? Ella tiene todo un estilazo Y no se le puede negar Y no queremos que se opaque Por las controversias familiares Esperemos que florezca Más allá del límite ¿Te gustó la noticia? Deja tu likecito Y suscríbete Cada suscripción Plantamos una semilla imaginaria Te veo en otro videito Y también la noticia